3, 2, 1 Una mañana llena de famosos, así que vamos a levantar los manitos para decir que esta portada de hoy martes comienza aquí Hoy nos visita María Ángel, un talento regional, un muchacho que viene desde Barinas a debutar con su proyecto como solista. Vamos a darle la bienvenida a Roger Sky. Roger, bienvenido. Hola, bienvenido. Bueno, este muchacho que viene aquí así de jovencito comenzó a cantar y a tocar instrumentos de viento desde los 12 años, Roger. Sí, miren, empecé primero en banda show allá en Barinas y bueno, después pasé como todo barinés cantando música de llanero. Y bueno, después me fui discursionando con la salsa y vino la obra en reggaetón. Me gusta el género, me siento identificado y aquí estoy cantando reggaetón. Pero eres bien polipacético. Claro que sí. Bueno, aquí está, me imagino que tiene que estar en todo barinés. Un llanero reggaetón, eh. Sí. Aquí están los primeros seis temas de la primera producción discográfica de Roger. Cuéntanos con quién estás trabajando, quién lo produce. Bueno, gracias a Dios, estoy trabajando con un equipo bastante bien, bastante completo. Les quiero darles las gracias a Ludvig y a Bel, los muchachos de Caliún. ¡Caliún! Un aplauso para ellos, que son tremendos productores, los mejores de Venezuela. ¡Claro que sí! Sé que me está viendo Ludvig. Saludos, hermanos. Y bueno, tengo seis temas ya listos y bueno, espero que el disco esté completo con el favor de Dios a finales de diciembre, más o menos. Y bueno, toda una noticia buena para mí es que voy a hacer un dúo con la agrupación Caliún. Ah, para grabar temas conjuntos. Exacto, sí, vamos a hacer un dúo Caliún y Roger Sky. Ya, eso es garantía de éxito, Roger. Y también el próximo fin de semana vas a estar compartiendo escenario con Wisin y Yandel en la Feria de Varinas. Claro que sí, voy a estar en Varinas este sábado con Wisin y Yandel. Aprovecho la oportunidad también para decir que voy a estar próximamente en Puerto La Cruz el día 20 con los muchachos de la prueba final. Y bueno, mira, muy contento ya que yo he visitado varios estados del país y mira, la gente me ha recibido muy bien. Y eso me engruyece muchísimo que este humilde Varinas está aquí en Caracas, en la capital, demostrando mi talento para toda Venezuela y el mundo entero. Que es de sobra, porque es un año de trabajo. Claro que sí. Bueno, vamos a demostrarle a toda Venezuela el talento entonces de este barinés, de Roger Sky, con el tema Oye Mami. Oye Mami, mucho éxito Roger, adelante. El DJ Ronald Mix, Evolution Intensivo. Roger Sky, talento emergiendo. Oye Mami, contigo quiero pelear, toda la noche bailar, no te vayas a negar, mira que no quiero amarte. Oye Mami, contigo quiero pelear, toda la noche bailar, no te vayas a negar, mira que no quiero amarte. Esta noche quiero tenerte, esta noche quiero tenerte, toda la noche bailar, sin soltera, de cualquier manera. Ser a vivir entre nosotros dos, no habrá más mentiras ni más lejos. Oye Mami, contigo quiero pelear, toda la noche bailar, no te vayas a negar, mira que no quiero amarte. Oye Mami, contigo quiero pelear, toda la noche bailar, no te vayas a negar, mira que no quiero amarte. Olofesa, el artillero, Luzvin, a ver, la potencia del reggaetón. Sabes que no puedo vivir sin ti, tú eres la princesa que me gusta a mí. Dime a mi, ahora sí pasó por ti, seguro si no te veo que voy a morir. Todo lo que yo siento por ti, es algo sincero que brota de mí, nunca de ti. Como de eso olvidar, porque yo fui el hombre que te enseñó a morir. Oye Mami, contigo quiero pelear, toda la noche bailar, no te vayas a negar, mira que no quiero amarte. Oye Mami, contigo quiero pelear. Bailar, bailar, bailar. Esta noche tu vida va a ser, así que mira de él, soy el chico que te va a complacer. Sé que me entiendes. Mira niña, voy a encargarlo para tan latina, sé que te entiende la de narina. Que tu vida eres, así que domina por el deseo, de sentir mi ferreo, que tú no seas, eso no lo creo. Oye Mami, contigo quiero pelear, toda la noche bailar, no te vayas a negar, mira que no quiero amarte. Oye Mami, contigo quiero pelear, toda la noche bailar, no te vayas a negar, mira que no quiero amarte. Oye Mami, de Venezuela, pura vida, ya tú sabes. Oye Mami, contigo quiero pelear, pero tú quieres mi vida. No permitas que fuera princesa esperando por mí. Hoy necesito de ti. De verdad pienso algo. Yo sé que fui lo peor. Voy a cambiar. Y ya no quiero seguir. Me enseñé, es imposible vivir sin tu amor.